Funcionarios de la Sijín de la Policía del Cesar capturaron en zona rural del norte de Santander a Eder Pacheco, alias Poño, sindicado del crimen de Elías Salas, ultimado en una finca ubicada en Aguachica el pasado 11 de mayo. Unidades de investigación criminal junto con tropas de nuestro ejército nacional del batallón Antonio Ricaute logran en las últimas horas en zona rural de Sabana de Torres la captura de un sujeto, Eder Pacheco, conocido como el Poño, de 42 años, quien según los elementos probatorios recaudados y todas las evidencias que nos permitieron expedir la orden de captura, fue quien asesinó al joven Elías Salas Villar, de 18 años, en zona rural de Aguachica. Gracias a ese trabajo y esa labor investigativa se recaudan todos los elementos necesarios que nos permiten expedir la orden de captura con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Y se materializa esta captura con el Ejército Nacional en zona rural cuando este sujeto pretendía huir hacia Santander, eludiendo la justicia. Un nuevo homicidio se registró en el sur del departamento del Cesar, en la finca Las Marías, situada en la vereda Villa Rosa, en la vía que comunica de Aguachica con Gamarra, un joven de 18 años fue asesinado de varias contusiones que recibió, al parecer con un objeto contundente y con arma blanca. Se trata de Elías David Salas, quien fue hallado sin vida por campesinos de la zona. Inicialmente el cadáver permanecía sin identificar, pero luego que los familiares vieran la foto publicada en un medio de comunicación, lo reconocieron por la vestimenta que llevaba, la misma con que salió de su casa ahora antes de ser asesinado. El cuerpo presenta heridas en región maxilaria izquierda abierta y varias laceraciones, a la altura de la cabeza ocasionadas al parecer con un arma cortopunzante. A agentes judiciales realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Aguachica, donde realizaron las labores forenses. Las autoridades realizan la respectiva indagación para determinar los móviles de este hecho sangriento. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado En esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono. Recuerda que los timones, las manijas, la palanca de cambio, son cuatro veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Contamos con el servicio de desinfección,